Música Segundo Domingo de Pascua Del Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 19 al 31 Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, La paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús, La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a los que no se les perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los doce, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, Hemos visto al Señor. Pero él les contestó, Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. Ocho días después, estando reunidos los discípulos a puertas cerradas, y Tomás estaba con ellos, Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo, La paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás, Aquí están mis manos, acerca tu dedo. Trae acá tu mano, métela en mi costado, y no sigas dudando si no cree. Tomás le respondió, Señor mío y Dios mío. Jesús añadió, Tú crees porque me has visto. Dichoso a los que creen sin haber visto. Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en medio de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los apóstoles han cerrado las puertas por miedo, a fin de que no entre ningún extraño o enemigo. Pero, aunque el miedo y la cerrazón sean tan grandes, Jesús resucitado tiene la capacidad de penetrar a través de las puertas cerradas para convertirlo con su presencia en un mundo abierto. El pecado es la cerrazón que aísla y nos separa de Dios, de nosotros mismos y de los demás. Él entra con más facilidad en una habitación, con puertas de seguridad que en un corazón centrado en sí mismo, pues Él respeta nuestra libertad. Cuando Jesús se presentó en medio de ellos, les dijo, La paz sea con ustedes. La paz es el don del resucitado, la paz que brota del sacrificio de Jesús. Él nos ha reconciliado con su muerte y resurrección. Después les mostró a las manos el costado, para decirnos que el resucitado es el mismo que murió en la cruz. Las heridas de Jesús se convierten en su tarjeta de identidad. Cristo resucitado y glorioso no borra sus padecimientos. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. La alegría es un fruto de la fe pascual. Ustedes están tristes ahora, decía Jesús a los discípulos la víspera de su muerte, pero yo volveré a verlos y se alegrará su corazón y nadie podrá quitar su alegría. Ahora se cumple esta promesa de Jesús. De nuevo les dijo Jesús, la paz está con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Es un gesto que recuerda el del Creador, cuando infunde el Espíritu vital en el rostro de Adán. Y es que ahora, el día de Pascua, estamos al principio de una nueva humanidad, de una nueva creación. Nace la iglesia, comunidad de hermanos y de misioneros. Surge así una comunidad que derriba todo tipo de fronteras, porque se fundan en la comunión de una misma fe, de un mismo amor y de una misma esperanza. Si hemos renovado nuestro bautismo, somos ahora una comunidad de renacidos, pues en las aguas del bautismo hemos nacido una nueva vida y hemos vencido el poder del pecado y de la muerte. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga.